mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en la hermosa y batida tienda de bravas miren cómo está ya como que ya va quedando media vacía como que no aquí están estos de la marca lo que viene siendo guías en tamaño 13 que son unos zapatos de cortes estos salen a 40 dólares y miren unos en color tremenda pero creo que van a ser tamaño grande tocote también si en 13 por 37 dólares son así al frente tienen esto y guaraches en tamaño 10 estos son doctors y salen a 20 dólares y aquí alguien dejó el abre latas para la cocina en 9 dólares y es de la marca que cheney chanclitas de hombre en 17 dólares estos son el tamaño 10 y luego aquí tienen otros negros de la marca aldo en 38 dólaritos tiene un poquito de todo pero ya como que ya vamos bien bajos en mercancía 10 en tamaño 13 y no creo que es 12 por 37 dólares nosotros de la marca 10 de 37 dólares estos son así y así bien bonitos verdad aquí tienen estos que ya se los mostré creo en unos vídeos pasados estos son como azul marino pero también son tamaño grandototote tamaño 13 en tamaño 9 y medio de la marca chami help baker 40 dólares por estos en forma de botita están un poquito diferentes a ver unos repas aquí en 9 y medio por 35 dólares y bellos bellos y llegaron bastantes así de la marca calvin que son como en un color afuai estos salen a 38 dólares a ver estos también se hacen bonitos en tamaño 11 de la marca docker nada más que se mira que están como feos de la parte de abajo otros 10 en tamaño 10 37 por esos y a ver algunas botitas aquí son de la marca champion creo que son como slippers no unas pantuflitas 10 dólares por esas se han ido cayendo estos 38 dólares de la marca sketchers y son en tamaño 9 y medio en donde quieren la tienda se encuentran cajas así al otro día les mostré una verdad llenas de toallas esta es de 7 dólares la náutica vamos a verla tiene sus líneas con su nombre así y sale a 8 dólares esta es tamaño regular en color gris me gustaría escuchar la hasta abajo pero como que no quiero desacomodar todo esto es juzzi couture en 8 qué divertido verdad a mí me divierte en la marca esto sale solamente 7 y mis amigas les quiero enseñar las toallas pero vean explotó una bomba aquí dentro está todo bien batido a ver esta en rosadita está bonita sale a 8 dólares pero no es marca reconocida todavía hay bastante navideña estas con florecitas también están bien hermosas en la marca parchao y salen a 8 son así y así del otro lado a ver algo aquí gris con blanco que son dos toallitas creo que van a ser como quiero decir que son palomas no 8 dólares pero no son nada más dos toallitas miren aquí me encontré las de mano en 8 dólares que le van a la toalla esa que les mostré hace ratito son las de el día de san valentín tienen a toallitas también así para la cocina éstas salen a 5 dólares por dos de ellas a ver tienen un batidero estos también por 5 dólares y aquí dejaron una lacoste en un color bien hermoso sale a 12 pues ya de una vez miramos lo que hay aquí ¿no? y aquí andamos batiendo 11 dólares por esta que son zapatitos de esta marca que no sé qué es estos creo que ya se los mostré ah esas están bonitas 5 dólares también platitos en forma de corazón otras y ando hasta mera atrás de la tienda 7 dólares por estas ando mirando un poquito de todo como todo está muy escogido ya 7 por esta esta está preciosa 11 miren qué hermosas y aquí ya tienen más toallitas estas me gustan para secar los trastes son o más bien es una en 4 dólares y las tienen así con más corazones 4 dólares también wow acá las pusieron todas miren eso estas están bien bonitas son de mariquitas en 5 dólares a ver esta de la parte trasera tiene abejitas qué bonitas todas wow mis amigas ya sabemos que les van a regalar a los chiquillos puros zapatos dejaron ya vacío a ver estos son de 10 dólares de la marca Reba súper baratos ¿verdad? son tamaño 6 miren sketchers bien bonitos para las niñitas parece que estos son 4 en 25 dólares y aquí tienen otros estos están más bonitos me gustan más en color negro tamaño 2 25 dólares y estos adidas están preciosos son en tamaño 3 y salen a 33 dólares son así pero están bien bellos aquí tienen otros de la marca Under Armour estos no tienen cinta y son de 25 dólares estos están bonitos también un poquito diferentes Vans en tamaño 2 25 por estos y miren unos de Mini con poquita plataforma 17 por ellos son en tamaño 1 pero parece que los tienen en otros tamaños náutica sin cinta 20 por estos que son así unos náutica de niño 20 dólares por ellos tamaño 2 estos están bonitos y son de la marca Tommy Love Becker creo que la cinta solamente estira ah no sí es cinta regular y son tamaño 2 salen a 25 dólares nada más que están súper así como livianitos huecos no sé cómo explicárselos se sienten muy pero muy livianitos de estos tienen en diferentes tamaños 35 dólares por ellos que son así y llegamos a las bolsas que está ya también quedándose vacío creo que esto va a ser en todas las tiendas 40 dólares por esta que es así con cadenita de esta forma hasta la parte de arriba esta abre de ahí una stymar en grandota que ya las hemos mirado en otros videos esta es de niñita la etiqueta rosita son para niñitas 6 por esta una Tommy esta tiene dos compartimentos a los lados cierra el centro sale a 30 40 dólares en color rosadito 18 dólares 9 west cierra el centro dos compartimentos alumnados una Reebok creo que estas son las que venían incluidas con una sí sí lo es de 25 dólares miren con una cangurerita y luego y luego trae esta que trae el cierre ahí una yes así en 18 dólares en este color y aquí tienen Jessica Simpson de 25 dólares que es así and Klein en este bello color de 29 dólares esta es así y que es esto que está aquí una Sting Madden en este bello color también por 28 dólares trae la correa amplia y aquí tienen una GK&Y mochilita va a ser tamaño grande dejen una saco miren el tamaño de ella así es tamaño grandecito y sale a 50 dólares así son las correas de la parte trasera y así se mira bien bonita una Sting Madden 28 dólares por esta tiene tintecito de rosadito verdad sí sí lo es 22 dólares por esta y a ver aquí en la parte de abajo está esta que es una Aldo con cierre en la parte de arriba pero como pueden ver la etiqueta no la tiene llegamos a los zapatitos y aquí hay unos super coloridos que salen a 45 dólares estos dice que son que son son en tamaño 5 son de niño Calvin 33 dólares en tamaño 5 y medio botines de Tommy en 5 y medio también por 35 dólares ¿dónde estás? ahí están son así bien bonitos los guarachitos son 5 y medio de 18 dólares estos botines son igual a los que están allá de aquel lado 5 y medio 25 dólares vamos a los números pequeñitos ahorita ay qué bellos estas fresitas 20 dólares por estas son Vans y el tamaño es 6 qué bonitas estos de la marca Unisa también están bonitos salen a 19 son tamaño 7 y medio chanclitas en 6 y medio 8 dólares y son de esta marca y aquí tienen Skechers sin cinta 35 dolaritos por estos son así 7 y medio qué bonitos bueno mis amigas creo que nos vamos a ir que está súper escogido todo aquí el día de hoy 60 por estos en tamaño 8 gracias por haberme acompañado ya espero y tengan todo listo porque la verdad ya está la cura está a punto de acabar 35 en tamaño 8 unos días ya mis amigas a dónde se fue el tiempo tan rápido que pasó la verdad este año sí fue un abrir y cerrar de ojos increíble pero bueno así pasa el tiempo ¿verdad? 35 por estos de la marca Vans qué colores igual esos que están ahí los miramos hasta la próxima espérense miren estos 45 dólares son Nike y qué diferentes son en tamaño 8 ahora sí adiós 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!